Oye mi gente este es Joel el de la Voz Hebrea y estas viendo el tercer capítulo de Outcome TV. No olvides de seguirme en todas las redes sociales, estoy como Joel el de la Voz Hebrea en todas las redes sociales con excepción de Instagram donde me pueden encontrar como hebreo con h al principio guión bajo op ope. Oye también quiero agradecerle a todas esas personas que le dan like, comentan y le dan share a todos mis posts y especialmente a todas las personas que me envían mensajes por inbox diciéndoles que les gusta mi música, que esperan más de mí y que están pendientes cada vez que tengo un tema por salir a la calle. Muchas gracias a toda esa gente y a los haters también se los agradezco porque ustedes también son parte de mi carrera. Tato, los vuelvo. Oye saludos, este es Nayel T y estas viendo Outcome TV. Pro, 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 pro. Con el combo de Outcome, mire lo pido de aquí. ¿Cómo se dice entonces acá? productions. Acco Productions. Acco Productions. Aucco Productions. ¡Ey! Aucco Productions TV. Putaloe. atreivamente. Excepciones. Esto solo va a hacer Nezapoloso que... Nezapoloso que... Esto solo va a hacer... Papi, esto es Outcon TV. No solo puedes perder puñetas. Tato va a coger... Ustedes hacen doña un pinja que le va a hacer un efecto y lo va a poner bien cómico y lo va a poner en... No, la cuestión es que yo no te voy a mentir. Te pones serio. Estas son cosas serias. Dale, pon. Una, dos, tres. Te estoy dando para que en la casa también lo hagan. Para que en la casa también lo hagan. Uno, dos, dile llamar. Tres, te van a estar viendo. Cuatro, y también puede hacer. Cinco, seis. No, 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 no. No, 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 no. ¡Halo, halo, halo! Eso sale improvisado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no va a caer un pinja que no va a poner. Ya yo hice mi pinja. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dos y tres. Dos y tres. Yo estoy viendo su lugar. Pero brinca que te des con eso para que sea chistoso. Me cae en el pincito. Te di. No, 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 no. No, no, no. Cuando vaya a poner este cabrón. Cuando vaya con TV cabrón. Cuando vaya ese ruido otra vez. Ahí le ponen un efecto de chubaca cabrón. Le ponen un efecto de chubaca. Chubaca. Gracias. Ajá, ajá. likhachi. Chubaca. En el lado del lado, una foto Un año después, una foto ¿Qué es eso? Verga, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, cabrón, impellable. Qué locura enamorarme yo de ti. Oye, baby. Qué locura patigarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Qué locura enamorarme yo de ti. Cabrón, cabrón. Qué locura patigarme justo en ti. Ay, baby. Que silencio yo. Te quiero. Y tu amor tiene otro dueño. Qué lindo, qué lindo. Qué locura fue enamorarme de ti. Amiga, quiero que sepas la intención que es mi presencia. La causa de qué locura fue enamorarme de ti. Qué locura enamorarme yo de ti. Sabiendo que yo lo he oprecido de tu parte. Era solo un amistante. Abrió el mundo. Combola, combola, combola. Qué lindo, qué lindo. Indestructible. Vival, vival. No hay nadie como tú. Como tú. Si tú quieres, vamos pa' Perú, pa' Perú. Te lo meto a los Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ponte en cuatro y apaga la luz. La luz. Sí. Sigue bailando y gozando. Vayan por la barra y busquen su cerveza fría. No se olviden que tenemos el especial de 2x5. Sí. ¡Woo! Hola, amiguito. Buenas, mi gente. Este es Joel, el de la voz hebrea y bienvenido al tercer capítulo de Outcome TV, donde van van a estar siguiendo, volviendo de todas las nubes. No sé, carajo. Mi nieto, no fatigué. Dale like y suscríbete. Mi nieto, qué bruto. Mi nieto. Bueno, mi nieto, este es Joel, el de la voz hebrea. Bienvenido al tercer capítulo de Outcome TV. Te ves bien. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres, su mujer golpea. Te ven en la calle y te piropea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Bueno, mi gente, bienvenido al tercer capítulo de Outcome TV, para que te mueras de la risa con nuestros loqueros, nuestros backstage, nuestros próximos shows, nuestros próximos temas. Lo que está en la calle sonando duro, no te lo puedes perder. Tienes que darle play a esto, vuelve hasta el final, porque es que al final es que se van a regir con Cone. Vámonos. Outcome TV. Witness the movement.